Elementos de la Secretaría de Defensa Nacional, Sedena, confiscaron aproximadamente 308 kilogramos de cocaína en la localidad de San Pedro Cuila del municipio de Cuancame de Durango. Según los reportes, los uniformados se acercaron al tráiler, el cual se encontraba estacionado al borde de la carretera. El conductor Diego L., al verlos, decidió bajarse del vehículo e intentar huir, pero fue alcanzado a la brevedad. Al revisar la carga, encontraron alrededor de 250 tabiques color negro con cocaína, que almacenaban dentro de cajas de cartón de una conocida marca de tequilas. Al revisar la carga, también se encontraron otros productos de abarrotes. En el informe de la Fiscalía General de la República, mencionaron que la carga traía botellas de tequila, croquetas, chile, dulces de coco, entre otros, así como 250 paquetes que forman tabiques forjados, los cuales contenían en su interior polvo blanco al parecer cocaína. Para tu noticiero, Abraham Acosta.